En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no la volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga al reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Bueno, pues este, este Evangelio nos ayuda a reflexionar a nosotros acerca del valor de la Santa Misa, de la Eucaristía. Y cómo es que Jesús lo eleva a este, a este grado tan alto, va, que comemos y bebemos, comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Es un misterio, es un milagro patente. Es algo que, que, que nos, que nos hace ser personas más santas, que nos lleva. Las santidades, esa es la capacidad de aceptar la divina voluntad de Dios en nuestra vida. De aceptar los misterios de Dios en nuestra vida. Y, y entonces, al aceptarlos, entran a nuestra vida, los misterios. Y, entonces, cuando tienen que salir, y cuando salen, es el reflejo de, de un buen cristiano, ¿verdad? Por eso es que la Santa Misa tiene una razón fundamental, es tu alimento espiritual. Es como, como, como tú, tú puedes decir, si a ti alguien te pregunta, oye, ¿por qué? ¿Por qué eres tan dedicado en el estudio? ¿Por qué eres tan trabajador? ¿Por qué eres tan responsable? ¿Por qué eres tan cumplido en esto? ¿Por qué haces bien las cosas? Y una de las cosas que tú vas a decir principalmente, es porque yo recibo una buena alimentación. Y aunado todo esto, los otros hábitos que tú tienes. Bueno, si, si alguien te pregunta, oye, ¿en qué sustentas tanta caridad? ¿En qué sustentas tú tanta misericordia? ¿En qué sustentas tú tanto respeto? ¿En qué sustentas tú tanta transparencia? ¿En qué sustentas tú tanto sacrificio todos los días que te donas por tus hermanos, por las demás personas, para que estén bien? ¿En qué sustentas tanta honestidad, tanta rectitud? Y tú vas a decir, oh, es que yo soy un hombre de Dios. Yo voy a misa todos los domingos. Yo me confieso regularmente. Yo como un bocado ocho días. Yo hago oración todos los días. Yo leo la palabra de Dios todos los días. Yo acojo a Dios en mi vida. Eso es lo que Jesús nos dice. Eso es lo que Jesús quiere. No, no, pues yo voy a misa cuando me nace. No has entendido nada. Yo prefiero vivir en el pecado toda la semana. Ir a la iglesia el domingo y darme golpes de pecho. Y no comprender nada. No comprendo que el domingo, el primer día de la semana, el dominus de ahí, el día del Señor, yo vengo a la iglesia a alimentarme de mi Señor Jesús. Para que tenga vida eterna y para que dé frutos como mi Padre Dios espera, los frutos que yo tengo que dar. Para que yo resista. Para que yo no caiga en la tentación de robar, de humillar, de maltratar, de mentir, de juzgar, de ignorar, de separar, de violar. Para todas estas cosas que tanto aquejan a la humanidad. Y yo vengo el primer día de la semana, yo vengo a recibir la palabra de Dios, a recibir su cuerpo, a recibir su sangre. Es mi alimento. Es mi gasolina espiritual. Y Jesús lo eleva. No nada más es que nos comemos un pedazo de pan. No. Es un milagro. Un milagro que se llama transustanciación. En la cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y siguen siendo en apariencia el pan y vino. Pero son el cuerpo de nuestro Señor por el gesto que hace el sacerdote de Epeclesis cuando pone sus manos sobre el pan y el vino. Le invoca al Espíritu Santo y el Espíritu Santo desciende. Y entonces hace que pase este milagro patente. Y que tú y yo lo necesitamos. Como el pueblo israelita necesitaba el maná en el desierto. Así tú y yo lo necesitamos. Es una necesidad que se cree en nuestra vida. El punto es que no tenemos necesidad de Dios. No tenemos necesidad de su cuerpo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué nadie nos está robando la espiritualidad? Nos está robando la fe. No está pensando que solamente tenemos que vivir y comer y trabajar y disfrutar. Y todo eso es parte de una humanidad. Sí. Pero esa humanidad no se queda aquí. Esa humanidad tiene una alma. Y esa alma hay que alimentarla. Y esa alma es la que nos va a llevar a la vida eterna. A todos nosotros. Haz el bien. Haz el bien. Siempre, siempre vas a luchar por hacer bien. O hacerlo, como decía Felipe Neri, el padre Felipe Neri. ¿Cuándo vas a ser mejor? Todos los días tienes que preguntarte cuándo vas a ser mejor. ¿Cuándo lo vas a ser mejor todo? Jesús nos da ese alimento que tanto necesitamos. De venir a la Santa Misa este año, desde el año pasado y este año, se supone año litúrgico, el papa nombró que era el año de la, perdón, el papa no, nuestro exobispo. Nuestro exobispo Pablo nombró que era el año de la Eucaristía. Entonces, nuestro requerido es desearlo, seguimos celebrando hasta la fiesta que se cumple, ¿verdad? Cerramos en Corpus Christi, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, ¿verdad? En el cuerpo de nuestro Señor, la misa del Corpus Christi. Entonces, ya cada día nos podemos reintegrar cada día más y más a la iglesia. No te quedes ahí, no te quedes si eres de los que la estás viendo por Zoom, por Facebook, por Internet, todo ese medio, no entiendo, pero este medio de comunicación, esto no, no te conformes con esto. No te conformes con una tecla. Esto fue algo muy importante en esta pandemia, en esta marginación de la sociedad por este virus tremendo que nos tiene azotados, pero gracias a Dios está dominando y dominando, oprimiendo, oprimiendo, muriendo, 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 muriendo. De tal manera que prepárate para reintegrarte a la Santa Misa, porque va a ser un proceso para ti. Por ejemplo, ve a misas que no sean muy congregadas en tu parroquia que esté cercano y poco a poco hasta que te sientas cómodo estar más cerca de una persona. Un ratito ya vamos a dejar de usar las cubrebocas y todo. Entonces es un proceso, pero no te puedes decir es que yo ya no voy a ir a la iglesia porque para qué. O sea que el virus no nada más mató gente, sino mató almas. Eso es lo que le estás tratando de decir que ya no necesitas ir a misa tú. Ya te mató tu fe también. No te mató el cuerpo, pero miren lo más grave, te mató el alma, te mató la fe. Con mucha gente que va a tu casa y te arrebata la fe o en el trabajo y te quita tu fe católica y tú te conformas, te conformas. ¿Verdad? Cuando Jesús dice, aspiren a la máxima, aspiren a lo más grande, sean perfectos como mi padre lo es. ¿Y cómo voy a ser perfecto? Si ni siquiera me atrevo a obedecerle, no me atrevo a recibir su cuerpo y comerlo. Ni siquiera quiero hacer eso. ¿Cómo voy a ser perfecto? ¿Cómo voy a ser santo? Lo perfecto en el lenguaje de la iglesia es santidad, santidad. Sean perfectos como mi padre lo es. Nunca lo voy a ser, nunca lo voy a ser a los ojos de los humanos, pero a los ojos de Dios si yo todos los días hago su voluntad, voy a llegar a esa perfección. El Señor les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.